Aunque transportadores y varios sectores de la economía han manifestado preocupación por la minga indígena desarrollada en la zona suroccidente del país, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en compañía de la policía y el ejército dieron un parte de tranquilidad, indicando que aunque las manifestaciones se mantienen, están garantizando que se lleven a cabo de manera pacífica. Es completamente viable que puedan hacerlo, nosotros estamos con ellos que lo puedan hacer, siempre y cuando sea pacífica, siempre y cuando no se den vías de hecho. Respecto al caso del municipio de Jamundí, donde aproximadamente 60 indígenas de la comunidad Nasa llegaron a una casa de la tercera edad, donde hacía varios años había funcionado la casa del indígena, el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que la alcaldesa de la localidad ya está llegando a un acuerdo con ellos. La intervención de la alcaldesa y del comandante del Distrito de Policía Jamundí es verificar los hechos, verificar por qué llegaron ahí y entrar, digamos, a dialogar con ellos. En cuanto a la situación en la vía que conduce de Cali a Buenaventura, el coronel Wilson Javier González Delgadillo, comandante de la Policía del Valle, señaló que continúan con las actividades de control en esta zona, esto teniendo en cuenta las seis afectaciones presentadas en las últimas horas en el corredor vial, entre lo que se registró cierre de vía, la incineración de un tractocamión y la lesión de dos uniformados. Tenemos lesionados dos policías, los cuales se encuentran aquí en la ciudad de Cali, en la clínica, uno con la afectación de un tímpano en el 40% de perforación y otro funcionario que sufrió un golpe, estamos verificando si fue con una papabomba, la cual le afectó parte del rostro, se encuentra en valoración. Las autoridades departamentales indicaron que se encuentran realizando las indagaciones pertinentes para establecer quiénes son los responsables de incitar a la obstrucción de la vía y de realizar actos vandálicos en medio de la minga. Por el momento se tiene capturado un primer hombre en Buenaventura.